El gobierno de Estados Unidos ha pedido formalmente la extradición de Ovidio Guzmán, quien fue recapturado el pasado 5 de enero en la ciudad de Cuyacán, en el estado de Sinaloa. La petición fue mediante una carta diplomática dirigida a la Fiscalía Mexicana, e iniciará lo que se supone será un largo proceso de extradición. Van a llamar en audiencia a Ovidio Guzmán para que conozca la formal extradición que está solicitando Estados Unidos y tiene tres días para presentar las objeciones de ley y 20 para aprobarlas. El ratón, como también es conocido, se encuentra actualmente recluido en el penal de máxima seguridad de Almoloya en el estado de México. Ovidio es acusado de tráfico de cocaína, marihuana y metanfetaminas hacia los Estados Unidos, además de dirigir el cárter del Pacífico. Ovidio Guzmán es un riesgo en México que esté privado de su libertad mientras duran estos procedimientos porque la fuga de su padre en las dos ocasiones que lo hizo, hay que recordar que fueron de prisiones federales. Para el doctor en Derecho Constitucional Julio Jiménez, la solicitud que llegó al país la tarde de este lunes tiene un fin electoral. Esto obedece a un calendario muy bien diseñado por parte del gobierno norteamericano. No olvidemos, estamos en la antesala de un proceso electoral en los Estados Unidos y en México también. Y dicen que con esta solicitud de nada le servirán los amparos ganados previamente por Ovidio, porque ahora empieza una nueva etapa. Los especialistas aseguran que la extradición de Ovidio podría tardar varios años porque van a existir muchos amparos para tratar de evitar el que se lo lleve en Estados Unidos. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias Estrella TV.